Hola muy buenas tardes chicas yo les voy a enseñar a preparar algo bien fácil y sencillo es una sincronizada con piña, vamos a ver, le vamos a poner el jamón a la tortilla esto está súper fácil, ya una vez que le pusiste el jamón vas a poner quesito, a las dos quesadillas les vamos a poner queso les vas a poner queso, enseguida le vas a poner piña esto se come con salsa valentina, la otra vez que estuve con mi hermana ella me invitó y me quedé con las ganas, así que decidí hacer mis propias sincronizadas ya una vez que está eso, ya una vez que tienes preparadas lo hace, ay dios me llené me cayó jugo de piña bueno, ya una vez que tienes tus sincronizadas lo que hago yo es que las meto tantito en el microondas y ya después las pongo en a ver, espérenme un minuto, vamos a ponerlas en el horno de microondas que en realidad lo puedes hacer también en en el comal como lo voy a hacer pero primero lo voy a meter al horno de microondas para que el queso se derrita un poco ya una vez que está todo esto limpio ahorita tengo el comal prendido y lo voy a poner en el comal solamente para que se dore un poquito la tortilla eso es lo que voy a hacer voy a guardar el queso vamos a guardar el quesito ay, donde guardo el queso donde, 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 donde ya encontré ya encontré donde guardar el queso vamos a guardar el queso aquí ay, ya está les voy a mostrar como quedó una vez que lo metes ay, al microondas pues no se deshizo el queso lo vamos a tener que meter otro ratito porque lo principal es el queso lo principal es que el queso se derrita mientras vamos a guardar la piña que fue lo que utilizamos y vamos a guardar el queso donde está la tapadera ay, no encuentro la tapadera no encuentro la tapadera ya la encontré bueno, el queso ya se derritió lo voy a poner nada más tantito en el comal para que la tortilla no esté tan suavecita y se dore un poquito eso es lo que voy a hacer ahorita les voy a enseñar como va a quedar eso guardamos esto el queso y la piña que fue lo que necesitamos o lo que ocupamos para hacer nuestras sincronizadas ya tenemos una nos falta una vamos a guardar esto recuerden para hacer unas sincronizadas con piña lo único que necesitas es tortilla de harina queso, jamón y piña es todo lo que necesitas ya tenemos la otra sincronizada y ahora sí le vamos a comer ya se ven si quedó bien mi queso si ven se derritió yo acostumbro cortarlas en dos porque como para morderlas está como muy difícil ven como quedaron tostaditas bueno yo las voy a dejar nada más les voy a enseñar que me las voy a comer con salsa valentina y saben riquísimas se las recomiendo bueno los dejo y buen provecho bye 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 bye